Oscar Rosselli, que nos va a hablar de algunas causas, pero fundamentalmente de una causa que tiene contra una actriz muy conocida nacional e internacionalmente por un tema específico. Así que, hola Oscar, ¿cómo estás? Te habla Beatriz Dattoli. ¿Cómo estás vos? Buenas tardes. Bien, bien acá, soportando el calor como ustedes allá. Acá en el piso, por si vos no lo ves, estás en audio, está el señor Richard Bentancur, que es un invitado, que nos va a hablar de consorcios, administraciones, despensa, un tema bastante complicado, pero bueno, te cuento que va a estar en el piso, que te está escuchando. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Yo he sido pintor de departamentos en edificios del centro y conocí muchas cosas de los administradores, etcétera, etcétera. Es un universo muy complejo. Es un tema muy especial ese. Exactamente. Es muy especial. Y bueno, pero el tema se engancha muy bien con lo que les quería comentar. Yo en realidad tengo, dando vueltas, siete juicios por derechos de autor. Tres que están en este año, calculamos, como viene la historia, después de dos años y medio de estar presentando pruebas, 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 porque cuando uno es desconocido, siempre se le exige más. O sea, de hecho, el abogado mío tuvo que ir a La Plata a retirar una copia de mi propiedad. Además, lo digo públicamente porque no tengo ningún problema, estas casas son de mis padres. Yo lo único que estoy haciendo es cuidarla porque es un patrimonio que ellos dejaron, porque no está más. Si no, serían siendo la casa de mis padres. Entonces, nos reíamos con el abogado porque lo único, lo último que faltaba era eso. Bueno, entonces tuvo que ir el doctor hasta La Plata, le entregaron, etcétera, etcétera. Con quienes, y después hay otro, el que sí puedo nombrar porque eso está ahí dando vueltas, es con la estimada y querida actriz Soledad Silvaira, que muchos creen que es eso que muestra. Ella me robó en el año 1993 el espectáculo que es Canal Vemos, e hizo Tarde de Sol en el 1994. Y no lo sabía, porque en ese momento yo me había girado un kiosco para juntar dinero y hacer la producción del que es Canal Vemos para el año 94 y 95. Como yo se lo había dejado guión entre ellos al Teatro Callejón de los Deseos, que en ese momento lo manejaba Solá, que estaba en pareja con Soledad Silvaira. Que para ahí un detalle que quizás se acuerden cuando él regala un tapado de zorro blanco. Entonces, bueno, conclusión, me llamó una amiga y dice, mi hija vio tu programa, ¿cómo es mi programa? Sí, se están haciendo que Canal Vemos en América 2. Bueno, conclusión, nunca quiso reconocer nada, siempre estaba muy nerviosa, muy nerviosa a la mañana, muy nerviosa, siempre estuvo muy nerviosa. Yo me acuerdo después cuando la vi en el tiempo que tomaba en las tazas de té que le daban ahí bailando por un sueño era de whisky. Entonces, bueno, eso es un tema. Ahí lo único que se puede reclamar que estamos peleando la historia es los derechos de autor, porque ya ahora, de 1994, ahora ya no tiene sentido el texto, porque además es un texto alternativo permanentemente. Lo que quiero marcar, y quiero contarlo bien, es lo de Flavia Palmiero. Flavia Palmiero, yo le llevé, yo siempre fui un cuenta propista en mi vida. Todo lo que a mí me interesó lo llevé adelante. Utopía, sueños, y después traté de convertirlo en realidad. He ganado, he empatado, pero he perdido nunca, porque uno de la experiencia pierde, aprende, perdón, aprende a saber poner las clavijas que me lo enseñó a ser un empresario. Yo era de repartir la plata. Entonces un día me dijo, Oscar, si vos querés producir tenés que hacer 65 y 35, ¿no es cierto? 35 para la producción, 65 para el elenco. Bueno, entonces yo escribo una película sobre, un guión cinematográfico sobre la historia de dos mujeres que fueron abusadas sexualmente, etc., etc., golpeadas, maltratadas, etc. Hice una historia donde viví toda la experiencia del tema, o sea, de los juicios que se querían hacer. ¿Y qué pasó? O sea, vos hiciste una historia, ¿qué pasó? ¿Te sacaron esa historia? ¿Cómo, cómo? ¿Hiciste un juicio? ¿Te sacaron la historia? No, no, ahora te cuento, te es rápido. Yo te cuento, te digo la secuencia. O sea, 8 de mayo de 2019, estaba Flavia haciendo un espectáculo en Piccadilly. Me acerco a las 7 y cuarto, me atiende la productora, Andrea, porque estaba ella con intrusos. Le estaba haciendo una nota porque viajaba al exterior. Cuando le comenta lo que yo le vengo a proponer, me dijo que sí. Me manda a través de la productora, me manda su mail personal. Le escribo, que al otro día me cita a las 14.30 en la representante Alejandra Balavento. Bueno, todo bárbaro y picucú. Inclusive yo le entregué a Rímia por mi propia injusticia, que la digo porque está depositada en la Dirección Nacional del Autor mientras yo vivo y después de muerto va a cobrar mis herederos si se hace esa película. Y otra que presenté, y es El Abuelo, que es una historia muy particular que está declarada de interés cultural por la Secretaría de Cultura de la Nación. Eso fue el 9 de mayo, 14.30, en la puerta del edificio de Alejandra Balavento. Bien, me dice, mañana Flavia se va a Canes, entonces no, bueno, decide que aproveche mientras viaja, que no le vaya leyendo y demás. Desde ese día hasta abril de este año no supe nunca más de ellos. Se quedaron con los dos libretos, no respondían los audios, no respondían los mails, no respondieron notas. Pues yo iba tratando de hacer las cosas medianamente, ¿no?, equilibradas. Porque en un momento Ale me dice, la representante, que dice, pero vos sos el que fuiste, tenías interés en que ella lo hiciera. Por supuesto, le digo, y vos, ¿por qué sos de ella? Representante, y no sabés que cuando uno presenta un proyecto personal a una actriz conocida, no puede tocar otra actriz conocida, porque acá nos conocemos todos. Entonces, ¿qué me estás diciendo? Bueno, conclusión, reclamé, reclamé, reclamé por todas las variantes posibles. Y la última etapa es que yo estoy tratando de comunicarme con Luis Escabela, presidente de la asociación de Argentina, que es supuestamente la pareja, ella lo dijo públicamente. Y siempre que llamo, cortan la llamada. Pero vos hiciste aparte de llamadas, ¿mandaste cartas de documento o algo? Mandé notas presenciales, o sea, las entregué en mano. No, no, pero cartas de documento, eso todavía no hiciste. No, cartas de documento, yo tengo la experiencia que no sirven para nada. No, no, legalmente sí, Oscar. No, pero yo no voy a discutir con una abogada. Yo te digo mi experiencia, las cartas de documento que a mí me mandaron y que yo mandé, no sirvieron para nada porque todo se negoció con mediadores, con una cantidad de alternativas que no vienen al cuento comentarlas. Bueno. Entonces, lo que voy, si querés, cuando nos encontremos personalmente, que ya voy a ir a comer pizza por Buenos Aires, lo charlamos. Pero lo que voy es a esto. Las pruebas son... Yo hasta me estudié en todo el Código Civil por el tema de la retención de un producto, como es este caso un libreto o un libro, lo que sea. La única persona que lo puede retener es un contador que paga un, como se dice, un estampillado o algo así, no me acuerdo el nombre legal. Pero ella no contestó nunca. Me contestó nada más que lo tengo, los audios tengo todos guardados. Me contestó en marzo de este mes. Dice, mirá, estamos en Buenos Aires y queríamos enviarte a donde vos digas el... Entonces, bueno. O sea, te devolvían el libreto. Claro, después de dos años y medio. Pero yo creo que ella especuló con algo. Normalmente cuando uno lleva a la dirección nacional del autor un libreto o una canción, lo que sea, tiene un tiempo determinado de protección. Y después caduca y cualquier persona puede tomarlo. Pero como yo tengo esta experiencia de años, por andar en la calle, yo iba renovando los derechos míos hasta que hice un momento, me dijo, la abuela, ya se te dio un registro para toda la vida y después de puerto lo cobro a tu hija. Así que bueno, hice eso. Entonces ellas se confiaron en lo normal o la lógica que tienen la gente que se dedica a robar y vive del otro. Porque es una ladrona. Es ladrona. Yo se lo he dicho en el audio, se lo digo todo el tiempo, le hago bromas, le hago chistes. Es más, cuando me cansé este año de ser tan amable, le mandé a la empresa, busqué Cicatricur, qué productora era, descubro la agencia y la empresa. Y entonces le mandé a un jefe, a un gerente ejecutivo, le mandé todo el material y le dije, si quería que yo le mandara todo lo que tengo, los libretos, copias de libretos, etcétera, etcétera. No me contestaron nunca. Lo que sí sé es que este año estaba Lidia Massa y otra actriz. Como una cara de Cicatricur. Haciendo la publicidad. Oscar, una cosita, ya estamos terminando el tiempo. Sí, ya me di cuenta. Por eso me apuro hablar. No, no, por eso te dejé hablar así, vamos tranquilos. Así podés relatar un poquito la historia. Entonces esto es un tema de derechos de autor. Claro. ¿Cuál es tu objetivo, seguir? ¿Hasta qué punto? Y hasta que ella pague, porque después de dos años y medio de tener los dos libretos, yo no sé lo que hizo. Bueno, supongo que vas a ir a un abogado para que podés... Obvio, 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 obvio. No, no, ahí ya no me puedo meter. Ahí tiene que ser un abogado de derechos de autor. Pero voy a esto sencillamente. Ella se fue acá, porque después de ahí creo que se fue para el lado de Corea del Sur y demás, porque fue a estrenar la película que hizo de... ¿Cómo será? Una película de dibujitos animados. Y yo me encargué de hablar con el director de la película, y me dijo que él la había contratado nada más que para hacer un pedazo del personaje, de ese dibujito animado. Y después abrigué a las productoras de cada lugar, le mandé un mail, y no sé si los chinos entendieron, los taiwaneses o Corea del Sur entendió. Pero que eso está, está. Bueno, entonces ahora vas a seguir con la etapa judicial para hacer los reclamos pertinentes, ya sea a partir de cartas documento, ir a mediación, juicio... Totalmente, porque ahora sí tengo el fundamento. Tengo el fundamento. Es decir, a mí lo que me... Yo te digo más, el instituto al Inca, para que me dieran un nuevo teléfono de Luis Escabela, pero lo voy a llamar con otro código de área, porque al ver el 291 que es de acá de Bahía, me cortan la comunicación. Es obvio que saben que soy yo el que hablo. Bueno, Oscar, la verdad, bueno, me alegro que hayas confiado en el próximo capítulo para hablar todo este tema, el tema que vos tenés... Te puedo leer algo que... Esto es off the record. Yo estoy presentando a la Fiscalía General de Bahía Blanca una exposición de tres organizaciones, que por ahora públicamente no te lo voy a decir, pero para el mes que viene que algo lo que sí. Y escribí algo que es así, que tiene que ver con los juicios que yo estoy ganando ahora, posiblemente, porque pinta para que salga eso, basado en lo que voy a leerte. Y es importante destacar que tan alarmante déficit es producto de creer que en el sentido de que la fidelidad política pasa también por encubrir el mal desempeño y las violaciones a la ley de quienes ejercen el poder. Producto de los consabidos avances tecnológicos, y acá pongo lo que la semióloga se equivocó con nosotros. Deseo expresar que una máquina puede invitar con mayor precisión en cada nueva interacción, pero crear algo nuevo y único es una capacidad que sigue siendo exclusiva del ser humano. Sí, eso es verdad. Es la verdad. Entonces, la semióloga que puso Comodo Pid, para el juicio por los otros tres que están ahí en la cuerda floja, por supuesto, a favor de todos los señores, porque tengo que ir así. Yo tengo los lombes y decir, claro, ¿qué te va a creer a vos? Bueno, bueno. Pero, viste, lo único que puedo decirte es que lo único que aprendí en la vida es a mirar, observar, y después arrancar. Perfecto, Oscar. Cuando aprendí la experiencia. Muchas gracias por comunicarte con nosotros. Mucha suerte en toda la etapa que viene de prejudicial, y luego la etapa será de mediación en la etapa judicial. Sí, sí, sí. Bueno. Yo creo que las mediaciones van a ser en marzo, abril del año que viene, calculo. Bueno, bueno. Bueno. Te mando un beso. Gracias, Oscar, por estar presente en el próximo capítulo. Un cariño muy grande para todos ustedes. Bueno, Betacur, mucha suerte con todo ese gran trabajo que hay que hacer por ahí otra vez. Muchas gracias, Oscar. Tenemos que hacer una reconversión de todo. Lo mío también, porque hay tantos chantos. Bueno, Oscar, un beso. Dos meses de clase y ya cree que son profesores de danza, de teatro, de canto. Bueno, Oscar, muchas gracias por la comunicación. Te mando un beso. Y, bueno, nos vamos a un corte y volvemos con la otra entrevistada. Gracias. En una hora, Beatriz Dattoli. Repasa lo más destacado de la semana y te invitan a escribir este próximo capítulo. Quedate en Sónica. Tenemos mucho más para contarte. Bueno, hola, ya estamos de vuelta. Recién terminamos de hablar con Oscar Rosselli con respecto a que iba a iniciar un juicio. Y ahora tenemos ya vía Skype, que ya la vamos a ver, seguramente. Y ahora tenemos ya vía Skype. 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 Gracias.